Hola jóvenes, soy Mirna Suyapa Aguilar, esperando que se encuentren bien y con mucho entusiasmo de seguir adelante en el proceso de aprendizaje para lograr mejores competencias educativas. Vamos a retroalimentar. ¿Recuerdan qué son los conectores? Claro, los conectores los estudiamos en la clase anterior. Son elementos que enlazan los enunciados u oraciones para darle sentido o unidad al texto. ¿Cuántos tipos de conectores hay? Recordemos que existen otros tipos de conectores, tales como interrogativos, comparativos, concesivos, condicionales, finales, temporales y los causales, que son los que estudiaremos a continuación. Exploración de saberes. ¿Qué sabe de los conectores causales? Bien, su palabra lo dice, que vienen de causa. Muy bien. ¿Conoce algunos términos que sirven como conectores causales? No, no los conoce. ¿Conoce algunos términos que sirven como conectores causales son útiles en la redacción de textos? Sí, claro que sí. En esta sesión conoceremos más sobre los conectores causales y su utilidad dentro de la oración. Leamos con atención el siguiente texto. ¿Qué le pasó a Alberto? Se fue quedando en el trayecto, mientras que platicaba con el siguiente en quedarse en casa. En ese preciso momento, la luz eléctrica se fue. Seguí mi camino tranquilo hasta que después sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sentí que alguien me seguía a pasos rápido. Asustado y cansado, yo también aceleré el paso. No quería ver qué era lo que me seguía porque temía ver algo espantoso. Cuando de pronto aquello me alcanzó y me tocó el hombro. De modo que pegué un grito terrible. Finalmente me reí de ver a mi amigo Luis que me traía la pelota. En el texto que le pasó a Alberto, encontramos conectores temporales y causales. Las palabras en negritas son los conectores y como observan, cada uno de ellos desempeña una función dentro del texto. Después de haber leído el texto que le pasó a Alberto, contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto acaban de leer? Bueno, es una anécdota. Muy bien. Dos. Comúnmente, ¿cómo son contados este tipo de experiencias? Este tipo de experiencias, pues, son contadas con mucha entonación y con mucha alegría. Tres. ¿Qué función cumplen las palabras resaltadas en el texto? Pues ya lo dijimos. Las palabras escritas en negritas en el texto cumplen la función de conectores. Sigamos aprendiendo sobre los conectores temporales y causales de la oración. Los conectores son elementos que enlazan los enunciados u oraciones para darle sentido a la unidad del texto. En general, los conectores pueden ser cualquier palabra que permita establecer una relación tales como conjunciones, los adverbios, las frases adverbiales, los pronombres relativos, entre otros. Ahora, observemos la imagen que tenemos. El texto dice, Lo siento, debemos inspeccionar su maleta puesto que el escáner ha detectado algo sospechoso. Como vemos ahí, hay una razón del por qué van a inspeccionar su maleta. Sigamos aprendiendo sobre los conectores causales. Son aquellos que unen las ideas o proposiciones de las cuales una es principal y la otra es secundaria. Los conectores causales cumplen la función de subordinación. También crean una relación de causa y efecto. Y también son utilizados para expresar la causa del por qué lo que se expresa. A continuación, conoceremos algunos conectores causales y citaremos algunos ejemplos. Algunos conectores causales son como, por ello que, de modo que, esto se debe a que, por consiguiente, por que, por ello, a causa, por lo tanto, puesto que, ya que, por motivo, dado que y por. Le damos los siguientes ejemplos. Como no vine a clases ayer, no sabía que hoy había examen. No sabía que hoy había examen porque no vine ayer a clases. El conector causal como fue sustituido por por qué y se mantiene el mismo mensaje. Miremos el ejemplo que está en la ilustración, en la imagen. Como está lloviendo, he entrado a este café. Ahí encontramos el conector causal como. Para afianzar el uso de los conectores causales, le damos los siguientes ejemplos. Guardo la foto porque mostraba todo el paisaje. Está contenta, de modo que sonríe a los vecinos. Ese lugar es famoso por sus pasteles. No disfrutamos mucho el paseo por causa de la lluvia. Invitaron a sus amigos por motivo de su aniversario. Creo que debería volver a casa, pues mi madre va a preocuparse. Le damos el ejemplo de la ilustración. En vista de que el proyecto es tan caro, no lo vamos a realizar. ¡Qué mal! Bien, en cada una de las oraciones leídas encontramos conectores causales que nos dan una explicación del por qué se da cada una de las situaciones. Jóvenes, nuestro aprendizaje de hoy fue sobre los conectores causales. Aprendimos que los conectores son importantes en la redacción de las oraciones y textos. Además, que nos permiten explicar la causa por qué decimos algo. Conocimos los términos que se utilizan como conectores causales, los cuales nos permitirán utilizarlos adecuadamente en la redacción e identificar la función que desempeñan en los textos. Este tipo de nexos introduce la preposición subordinada que expresa causa o razón de lo dicho en la oración. Continuando con nuestro aprendizaje tenemos la tarea. Que consistirá en que usted realice oraciones utilizando los términos causales por consiguiente, por qué, por ello, por lo tanto, pues, ya, que. Luego, conteste las siguientes preguntas. ¿Cómo usar los conectores causales? ¿Cuáles son los conectores causales? ¿Cuántos conectores causales hay? También escriba el conector más adecuado en las siguientes oraciones. Hemos llegado al final de esta sesión de aprendizaje. Gracias por su atención. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.